Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se le acercó a Jesús, un leproso, para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, Sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, A donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Ya se está haciendo casi tradición, Como tú ya lo sabes, que le pongo un título a cada evangelio que comento, Porque me parece que el solo título ya puede reflejar la idea principal, El milagro de las rodillas. Estaba pensando, cuando leía este evangelio, En aquella historia que contaba una mamá. Su hijo, pues estaba ahí, Y recibió la visita de su madrina, Y la madrina, toda buena, como todas las madrinas, Pues le trajo un regalo a su ahijado. Y entre el regalo, pues había cositas que le gustaban al niño. Dulces, chocolates, paletas, Así es de que tan rápidamente se fue sobre lo que le gustaba, Sin mirar el regalo principal, Pero pues empezó a disfrutar la paleta con muchísimas ganas. Tanto que la lamía, la relamía, se la chupaba. ¡Oh, qué maravilla! Nada más ver al niño, Como disfrutaba de aquella paleta, Pues entonces la mamá, Con mucha sencillez, Como todas las mamás, Le dijo, Hijo, ¿qué se dice? Aquel niño estaba en su mundo, Porque su mundo era la paleta, Y exclusivamente, Solo la paleta le preocupaba. Todo lo demás pasaba a segundo lugar, Así es de que la mamá volvió a decirle, Hijo, ¿qué se dice? El niño en su mundo. Hasta que por tercera vez, La mamá entonces le dice, Hijo, ¿qué se dice? Y aquel niño que sí estaba oyendo, Pero que no ponía atención, En este momento sí que puso atención, Y respondió a su madrina, Madrina, ¿está muy buena? ¿Qué se dice? Está muy buena. Bueno, pues los niños, En su espontaneidad, Dicen lo que sienten, Lo que piensan, Y cómo lo piensan. Todos empezaron a reír, Cuando aquel niño dijo, Está muy buena. Bueno, pues, Imagínate, Lo que vivió este leproso. Y digo que no te lo tienes que imaginar, Porque el evangelio ya nos lo cuenta. Y nos cuenta el evangelio, Que simplemente, Se acercó a Jesús un leproso. Quiero ponerme delante, También de mí y de ti, Aquel otro pasaje de los diez leprosos, Que nos lo cuenta otro evangelista, Y que nos dice, Que los leprosos desde lejos le dijeron, Hijo de David, Jesús, Ten compasión de nosotros. Porque ya sabes que los leprosos, Deben vivir fuera, En lugares descampados, Estaba prohibido acercarse a las poblaciones, Porque eran considerados, Personas impuras, Y además impuras, Pues se contaminaban con su enfermedad. Por tanto no podían acercarse, Estaba prohibido. Pero este, No sé, No sé que le dio, Pero este se acercó a Jesús. Quizá porque ya había oído, Que Jesús era muy comprensivo, Quizá porque estaba muy seguro, Que era e iba a ser curado, Quién sabe, El evangelio no nos dice muchas cosas, Pero sin embargo, Este hombre, Me maravilla, No solo porque se acerca, Sino además, Le suplica a Jesús de rodillas. Esto es bien hermoso, Ponte a pensar tú, Y me pongo a pensar yo también, Y me entró la duda, Bueno, ¿Suplicar de rodillas? Si ya la palabra suplicar, Dice mucho, El evangelio añade, Que de rodillas, ¿Cuánta sería la necesidad? ¿Cuánto el dolor? No solo el dolor de la enfermedad, El dolor interno, Espiritual, De aquella alma, Por la cual es capaz de acercarse, De rodillas y suplicar, Tú cuando tienes un dolor, Cuando tienes una enfermedad, Cuando tienes una pena, Y de verdad la sientes, ¿Verdad que tienes otra manera de ser? Puede ser que estés rebelde, Pero también puede ser que estés humilde, Lo de rebelde, Pudiera pasar, Que no te lo deseo, Lo de humilde, Te lo deseo y lo pido, Por eso ya tenemos la primera lección, Suplicar de rodillas, Y cuando digo suplicar, Me parece interesante, Ir a las páginas del diccionario, Y ver qué significa esa palabra, Y te digo que la palabra en sí ya es muy profunda, Porque suplicar nos dice el diccionario, Significa pedir con insistencia y humildad, Con el deseo único, De crear compasión, De suscitar compasión, De arrancar la compasión de los demás, ¿Cómo no voy a arrancar la compasión de los demás, Cuando verdaderamente tengo necesidad? Yo aquí recibo a muchos pobres, Que vienen a pedirme, Y hay desde el pobre altanero, Desde el pobre que hasta te insulta, Desde el pobre que es la rutina, No tiene mucha necesidad, Pero te dice así con una frase, ¿Me da una limonita por el amor de Dios? ¿Me da una limonita por el amor de Dios? ¿Me da una limonita por el amor de Dios? ¿No te estás cansando de que yo repita la misma frase, Con el mismo tono e igual? Así a veces algunos se aprenden de memoria, Alguna frase y la repiten, Pero de verdad no sienten, Ni tienen verdadera necesidad, Porque cuando un hombre siente, Y tiene verdadera necesidad, Viene y te dice como aquel que vino y me dijo, Oiga, acabo de llegar, Llevo un día aquí, Vine de lejos, Buscando aquí trabajo, Me dijeron que aquí había trabajo en esta población, Y no tengo, no tengo nada, No le pido dinero, Quisiera solo si me puede dar algo de comer, Cuando te están hablando así, Cuando sienten lo que dicen, Cuando piden con humildad, Cuando suplican, Cuando el corazón de ellos se derrite, Te derrite también tu corazón, Y es que cuando se llega a Dios, Cuando tú quieres llegar a Dios, El milagro lo consigues, Así como te lo estoy diciendo, El milagro se consigue, Porque el salto del, Si quieres, Puedes curarme, Al quiero, Te voy a curar, El salto lo da, Las rodillas, La súplica humilde, Cuando una hija, Cuando un hijo va con su mami, Y quiere sacarle algo, Siempre le dice, Ay mami, Tú eres la más buena, Tú eres la mejor de las mamás, Cuánto te quiero, Ay mami, Ay mami, Como tú no hay nadie en el mundo, Cuando tú oyes esa frase, Mamá, De tus hijos, ¿Verdad que se te derrite el corazón? ¿Verdad que es como una sobadita en la espalda, Y te sientes querida, Y te hinchas como la mejor de las mamás? Pues cuando Dios, Escucha como verdadera mamá que es también, Escucha humilde, Sencillamente, La súplica de uno de sus hijos, Necesitado, Además, Necesitado, Entonces, El corazón de papá Dios se derrite, Y tú alcanzas el milagro, El milagro de tu sanación, ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren sanar? ¿Verdad que todos? ¿Verdad que todos tenemos algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna pena que nos aflige? ¿Algún problema que nuestros hijos sufren, Y queremos que sanen? ¿Verdad que todos? Todos, ¿Verdad que sí? Pues sí se te ve, Hijo mío, Todos queremos sanar, Todos queremos verdaderamente levantarnos, ¿Por qué no hemos descubierto, Que Jesús es nuestra sanación? Porque cuando vienen y te dicen, Como en alguna misa de sanación, Yo organicé, Y luego vino y me dijo una persona, Padre, Señor cura, Oiga, Señor cura, Usted me curó, Yo le respondí, Pues yo solo soy el Señor cura, Pero quien cura, De verdad, Es el Señor, Así de que darle las gracias, Bueno, Pues, Que mejor momento para decir, Eso sí, Con una súplica humilde y sencilla, Y alcanzar de Dios la sanación, A todos tus problemas, Pero, Todo eso es posible, Porque tú te puedes dar cuenta, Como yo, Y todos debemos darnos cuenta, Él es la vida, Él es la sanación, Él es mi tesoro, Él es mi amor, Mi Dios, Es tuyo también, Que hermoso escuchar, De este leproso, Si quieres, Puedes curarme, Una oración maravillosa, ¿Te suena? Es la oración de Jesús también, La oración del huerto de los olivos, La oración donde Jesús nos ganó la salvación, La oración donde Jesús nos ganó la tentación, La oración donde Jesús, Nos enseñó, A ganar la fuerza, El sostén, En medio de las luchas, Con la palabra mágica, Jesús también dijo, Padre si quieres, Si quieres, Haz posible, Que pase de mí este calis, Pero si no quieres, Que se haga tu voluntad, Ay Jesús, Siempre eres el mismo, Perdóname que te hable así, Siempre nos das la lección de la vida, Lo que pasa Jesús, Es que somos tan tercos, Tan ciegos, Tan torpes, Perdóname, Lo digo por mí, Si alguno se sintiera ofendido, Bueno, Pues no lo digo por él, Lo digo por todos los que a veces, Queremos otro camino diferente, El leproso, Sí que nos da la lección, Por eso, Aquellas palabras del pensador francés, Pascal, Que bien vienen aquí, El hombre no es más grande, Sino cuando se arrodilla, Tú y yo, Podemos ser grandes, Pero no grandes, Porque nuestras grandezas, Las podemos presumir, Que podemos presumir, Si solo somos miseria, Somos grandes, Porque el Señor, Nos acompaña, Porque creemos en Él, Porque a nos arrodillamos ante Él, Porque le suplicamos, Compasión, Y el Evangelio nos dice, Que Jesús, Le dio lástima, Extendió la mano, Lo tocó, Y le dijo, La frase mágica, La que tú esperas, Y yo, Quiero, Queda limpio, Quiero, Sé curado, Quiero, Te doy la fuerza, Ay hijo mío, Ya sabes, ¿Ves? Que sencillo es, Así como te lo digo, De rodillas, El milagro de la rodilla, Es el milagro, Que alcanza la gracia, Que cada uno de nosotros necesita, Si usáramos la rodilla, Primera lección, La segunda lección, Es tan hermosa como la primera, Porque es fruto de la primera, Aquel leproso, Salió de ahí, Si, Con la indicación, De que no hiciera ningún comentario, Pero, Es muy difícil, Cuando has recibido tanta gracia, Quedarte callado, Todos tenemos, El complejo de gallinas culecas, Claro que sí, Unos más, Otros menos, Este hombre, Se vio curado, Y lo primero que hizo, Pues, Fue dar gracias, Y una manera de dar gracias, Era decirle a todo el mundo, Él me curó, Ya no soy leproso, Cuantos de nosotros, Padecemos lepras de todo tipo, Y algunos nos dicen, Eh, Eso está loco, Otros nos dicen, No, Ese, Pues, Es un enojón, No, Pues ese, Ni le hables, No se puede hablar con él, Tenemos lepras de todos tipos, Pero, Tú puedes ser curado, ¿Por qué no llevas la alegría, De la sanación que Jesús te trae hoy? Basta que le digas, Si quieres, Puedes curarme, Bueno, A lo mejor, A lo mejor ya estás curado, O ya estás en camino de curación, Pues dile a todo mundo, Que el Señor te curó, Él es la sanación, Él es la vida, Él es el sostén, De cada una de nuestras batallas cotidianas, Déjate, Déjate llevar por el Señor, Los caminos son así, Y enseguida, La lección, Nos la da también este leproso, Porque se convirtió, En el misionero del amor, Amor con amor se paga, Así es de que, Pues, Lo mismo que Jesús, Era misionero, Y fue de pueblo en pueblo, Todo mundo también se enteró, De que este leproso, Había alcanzado el milagro, Por el amor que tenía, Y la humildad, Pero también, Repitiéndonos así, A todo mundo, Que sólo el amor, Cuando pide, De rodillas, Alcanza, Ya lo sabes, Para qué repetirte otra cosa, Sólo el amor, Cuando pide de rodillas, Alcanza, Amén. 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 Amén.